La Universidad Nacional del Recuarto no estaba adherida al sistema. La adhesión implica que podemos empezar a trabajar en este reconocimiento académico que incluye a todas las universidades nacionales. Y de alguna manera todavía no hay nada armado. Se piensa trabajar a través de la creación de familias de carreras. En estos momentos, en breve, en unos días, se va a empezar a trabajar sobre una familia de carreras que incluye agronomía, veterinaria, zootecnia, ingeniería ambiental y de agroalimentos, para empezar a discutir y fijar algunos parámetros comunes para poder reconocer o materias o trayectos curriculares, para facilitar, por otro lado, la posibilidad de que un estudiante que tenga que dejar su universidad de origen por alguna razón pueda ser reconocido sus trayectos curriculares realizados en su universidad de origen, en la universidad que se vaya de alguna manera a instalar. Por la diversificación de las universidades en un territorio muy amplio como es el argentino, uno imagina que este es un proceso, por cierto, muy complejo. Sí, en realidad es muy complejo, pero también es muy necesario. En realidad hemos avanzado mucho en el reconocimiento de asignaturas, en el reconocimiento de trayectos curriculares a nivel internacional mediante convenios que han firmado los ministerios o el consejo de rectores o diferentes instituciones de la nación que han firmado con otros países y en general todos los estudiantes que van a otros países les reconocemos fácilmente las materias porque están enmarcadas en esos convenios, pero a nivel nacional se hace muy difícil porque cada universidad, cada facultad, cada departamento, cátedra tiene su propio criterio. Entonces esta sería una forma de alguna manera de uniformizar un poco el reconocimiento académico de los estudiantes de grado de la República Argentina.